Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Hola, hola, ¿cómo están queridos amigos de Multimedia 7? Me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy tengo un invitado especial, un invitado que usted me había pedido de pregúntale, Angélica, ¿qué pasó en el programa Sale el Sol? Le doy la bienvenida al productor Andrés Tobar. ¿Cómo estás, Andrés? Muchas gracias, Angélica, mucho gusto. Pues muy bien, muy bien, muchas gracias y gusto estar contigo y con tu auditorio. Muchas gracias, Andrés. Primero, antes que nada, te quiero felicitar porque sé que estás de fiesta, con cuatro años de trabajo en este proyecto que sé que le has entregado corazón, alma y espíritu a Sale el Sol. Sí, le hemos entregado todo el cuerpo, la mente, el alma, el espíritu, el corazón, como bien lo dices. La verdad es que es un proyecto con el que yo soñé desde que estaba haciendo un programa que se llama Yoga con Luz en Televisa. Quería hacer un contenido entretenido, pero con valor en tema abierta. Y afortunadamente ese sueño se ha hecho realidad y gracias a Dios la gente lo ha recibido muy bien. Quiero compartirle al público que Andrés Tobar ha destacado en Televisa porque ha hecho contenidos, incluso programas de espectáculos. Aquel programa de Pepillo y Origen, el productor y el culpable, eras tú. Sí, sí, sí. Tuve la oportunidad de crear y producir el programa Hacen y Deshacen cuando arrancó en Unicable con Pepillo y con Marta. Y también has hecho series, Andrés. O sea, no nada más te dedicaba a un género en particular. No, me encanta la ficción. De hecho, yo empecé en Televisa, lo he dicho en otras ocasiones y lo digo con mucho orgullo. Tuve la oportunidad de empezar desde abajo. Empecé siendo mensajero y fui asistente de producción, jefe de producción, coordinador artístico, etcétera, productor asociado. Y pues tuve la oportunidad de hacer proyectos como El Teletón, en cuanto a series, como lo mencionas. Estuve produciendo Sexo y Otros Secretos, Hermanos y Detectives, Héroes del Norte, Cloroformo, Gossip Girl Acapulco. Entonces, bueno, la ficción me encanta, amo la ficción, quiero volver a hacerla. Quiero seguir haciendo Sale el Sol. Pero me gustaría muchísimo el próximo año, serie de oportunidad, Doña Pandemia lo permite, pues hacer una serie. Oye, Andrés, fíjate que, pues mi trabajo es criticar lo que pasa en medio del espectáculo y noto que hoy en día los matutinos, pues, tienen este tema primero, primero antes que cualquier cosa, es saber qué contenido al público les va a gustar y qué contenido al público ustedes van a autorizar. Y acabas de tocar algo bien importante, es hacer un contenido que le deje a la sociedad. ¿Cómo es que piensas esto tú? Pues mira, buscamos obviamente temas de actualidad, temas que a la gente le interesen y es, ha sido un reto muy grande porque, perdón, pues la vida, el mundo cambia todos los días, ¿no? Entonces, y esto que está pasando en este momento en el mundo nos ha venido justo a reafirmar cada vez más que la vida cambia en un instante y en un segundo. Entonces, tenemos y queremos estar todos los días conectados con la gente, viendo cuáles son sus intereses, sus necesidades, que obviamente en este año, que ha sido de gran reto, pues han cambiado, ¿no? Lógicamente el tema económico, ha bajado muchísimo el tema de economía en el país. Entonces, es buscar estos temas que sean de interés y que a la gente le hagan bien. Temas de emprendimiento, cómo conseguir trabajo, si te quedaste sin trabajo, bueno, qué hacer emocionalmente, cómo hacer para conseguir otro, etcétera. La verdad es que ha sido, yo cuando arranqué este programa, cuando lo creamos, dije, bueno, quiero que sea un programa, le tengo que poner como patas una dirección y dije, bueno, quiero que sea un programa útil, positivo, entretenido, innovador, incluyente, pro México y que trascienda. Entonces, con estos puntos ha sido como basamos el contenido del programa y día a día es ir buscando a la gente qué podemos ofrecerle, que los divierta, que los entretenga, pero que también les deje algo positivo en sus vidas. Fíjate que hoy tu programa ha llamado la atención por una sección que tienen sobre las personas perdidas, desaparecidas y de verdad en cuanto, a ver, se recuperó a tal persona tal y entonces rastreando la información vi que era tu programa, uno de los que había destapado esa información. Sí, esa es una de las secciones que más nos llena, la verdad, de orgullo y de gusto decirlo. Es muy desafortunado, ojalá celebramos que no desaparecieran personas en el país, pero es una realidad que todos los días desaparecen personas, en especial mujeres, desafortunadamente. Diez personas, diez mujeres en el país mueren o desaparecen diariamente. Entonces, es algo muy duro, pero bueno, buscamos tomar responsabilidad nosotros como ciudadanos de qué podemos hacer, qué podemos hacer nosotros como sociedad civil para que esto no pase. Y esa es la idea justo de compartir lo bueno, compartir cosas que valgan la pena. Y ha sido muy, la verdad es que gracias a Dios la gente nos ha ayudado muchísimo, todo lo, y es parte del equipo, así le llamo yo al equipo, a los fans de Sale el Sol, al público que nos ve, es parte del equipo de Sale el Sol. Porque todo lo retuitean, todo lo comentan, lo buscan, entonces gracias a ellos, nosotros lo ponemos en pantalla, ahí va nuestra mejor intención puesta, pero gracias a ellos a que lo comparten, es que hemos logrado compartirlo y que mucha gente, 30 personas, alrededor de 30 personas han aparecido en este tiempo. Entonces, es algo que nos llena de orgullo. Otra parte que me gusta del programa, que en las mañanas, pues, yo también me pongo a monitorear ahí los tres matutinos para ver qué novedades nos brindan, y lo que me deja como persona, y lo he compartido con el público, es que hay una frase de esperanza, de luz y de esperanza, cuando tú tienes a lo mejor un problema, porque hoy en la pandemia te quedas sin trabajo, porque hoy en la pandemia perdiste a un ser querido, porque estamos sobreviviendo, Andrés. O sea, es muy probable que a nosotros nos llegue ese contagio, y cuando prendes la tele y dices, eso, a ver, ánimo, ¿no? Hoy eres la luz y esperanza de tu vida, y eso, eso te lo agradezco, a nombre de todo el público que nos está viendo. No, muchas gracias, Angélica. La verdad es que todos los días arrancamos con una intención en el programa, y justo es algo de saber que las cosas igual no están bien, o las cosas están mal, pero siempre hay que haya una esperanza, que te quedes con algo positivo, una herramienta, yo digo que buscamos dar todos los días herramientas a la gente para hacer y estar mejor, mientras entretenemos, mientras nos divertimos, mientras cocinamos, mientras chismeamos, ¿no? Sí. Oye, y vaya que vamos a entrar tú y yo al chisme, mi querido Andrés, porque ya empezamos. Me está dando miedo. Díjate que, no, tú tranquilo, fíjate que aquí el público, yo tengo la ventaja de que puedo tener un foro abierto cuando estamos transmitiendo en vivo, pero el público también manda, y el público te dice, me gusta, no me gusta, y yo le hago caso al público, ¿no? Y te agradezco mucho que me brindes tu tiempo, porque desde tiempo atrás, el público me decía, a ver, Angélica, si te da la entrevista el productor Andrés, toma, porque te lo digo, porque hubo un tiempo en tu programa, en donde Gustavo Adolfo Infante, lo voy a decir con todas sus letras, él fue, pues, un visto con la lupa y con el ojo de águila, cuando comenzó a hacer una entrevista con Carla Panini y Américo Garza, y todos los medios de comunicación buscábamos esa entrevista, ellos deciden dársela a él, sin embargo, y yo lo critiqué aquí, y aquí está grabado el video, yo no les puedo mentir, el mismo Gustavo Adolfo Infante, para mi punto de vista también, como periodista de espectáculos, como comunicadora, pues hay preguntas que se tienen que hacer, y esas preguntas él no las hizo, el público lo ataca, y la noticia fue saber que de inmediato sale el sol, Andrés Tobar, productor ejecutivo, toman la decisión de quitarlo del aire, y entonces Gustavo ya no quiso hablar, yo entendía también el momento en el que tú tampoco querías hablar, porque pues había un tema de turbulencia en la empresa, hay piezas que se tienen que quitar y que se tienen que mover en un momento determinado, ¿por qué decidiste quitar a Gustavo Adolfo Infante? Mira, la salida de Gus atiende a una conversación con los ejecutivos del canal, en la cual efectivamente esta entrevista en la que él se vio envuelto en tanta polémica por la situación, que es tal cual el tema de estas dos personas, una de ellas desafortunadamente ya falleció, sí fue un tema muy polémico, y ya habíamos notado que la imagen de Gus venía estando sobreexpuesta en el canal, o sea, él estaba en las mañanas con nosotros, en comerciales, al mediodía, y luego en su programa, y luego el fin de semana en el minuto que cambió mi destino, programa que además el minuto que cambió mi destino lo creamos juntos Gustavo y yo, o sea, yo lo arranqué con él. ¿Usted es el productor de ese programa? Sí, nosotros creamos el concepto junto con él, hicimos todo el diseño de producción, todo, y yo hice los primeros 22 episodios, de hecho con uno de los episodios le entregaron a él el Premio Nacional de Periodismo, me parece que una entrevista a Silvia Pinal, y fuimos, él muy amablemente me invitó, fuimos juntos a recibir el premio, y luego yo le dejé la producción al canal, por bueno, porque había que enfocar también la energía y todo de entrada en sale el sol, y porque ya el canal podía resolver todo el tema de producción, con mucho gusto ellos han seguido haciendo el programa. Y la verdad es que Gustavo, en mi opinión, es un gran periodista, de verdad ha dado muchísimo al canal, a la empresa, y es una persona que admiramos y que queremos, y cuando sucedió esto de la entrevista, que él me parece que hizo lo correcto como periodista, pero desafortunadamente no tiene la otra parte, no me voy a meter a criticar ahí a él su trabajo, nada más digo, no tenemos desafortunadamente la otra parte tal cual, decidimos también descansar, su imagen tres meses, desde un principio lo dijimos, y ahora de hecho va a volver a sale el sol con una sección. ¡No! ¡Ay, no, no! A ver, cuenta eso. Fíjate que yo ya lo había visto de otros colegas que decía, estoy en la posibilidad de hacerla de público, pero ya el que tú lo digas de manera oficial es una realidad, entonces. Es un hecho, sí. Sí, Gustavo regresa el próximo lunes con una sección a sale el sol, y vuelve, no a pájaros en el alambre, regresa él a una sección en la que va a editorializar y va a hablar sobre la nota del día. Él va a llegar, va a tener una sección a las 12 del día, aproximadamente en la que él va a hablar de la nota más importante de espectáculos, de lo que hay que hablar, de lo que tienes que saber ese día, o debatir en cuanto a espectáculos se refiere. ¿Y eso lo vas a hacer diario? O sea, ¿diario va a estar en el programa? Diario. Diario, él tiene esa sección de 5 o 7 minutos en los que va a desarrollar o hablar del tema más importante de espectáculos del día. Oye, a ver, una pregunta, yo así de plano te lo tengo que preguntar, porque si no, si Gustavo regresa a sale el sol, ¿por qué no lo incluyes en la sección de espectáculos y va a estar diario? Bueno, lo que pasa es que justo a Gustavo lo retiramos de sale el sol como una necesidad de descansar su imagen porque está sobreexpuesta en el canal. Entonces, queremos tenerlo de vuelta, pero en Gustavo, en su sección, él solo hablando de un tema, 5 minutos damas. Queremos que regrese a sale el sol, pero que él pueda, como el periodista de espectáculos que es, hablar de esa nota en ese espacio. Porque si no, nuevamente es tenerlo en todas las secciones de espectáculos, todo el día, y nos parece que va a volver a ocurrir lo mismo de sobreexponerlo a él. Entonces, me parece que en esta dosis... ¿Y no crees que aunque tenga esa dosis de 5 minutos, sea apropiada para el programa, el público, ¿qué te dice? O sea, yo soy muy transparente y realmente yo no tengo nada personal con Gustavo, pero lo que el público arroja es que no se la compró. O sea, mira, todos los días, todos los que tenemos un micrófono estamos expuestos a ganar o perder. Todos los días ganamos o perdemos algo. Aunque tengas no sé cuántos años de carrera, pero si en un instante emitimos un comentario que no es el apropiado, se nos va la carrera. Se nos va la carrera, ¿no? Entonces, ¿cómo crees que esos 5 minutos que le des en pantalla perjudique a tu programa, el que sepas que el público, pues la verdad, todavía no se lo perdona? Yo creo que va... Mira, la verdad le apostamos a que van a poder ver a Gustavo como el periodista de espectáculos que es en un espacio en el que va a estar solo, en el que va a poder hablar de las notas, en el que va a poder dar su punto de vista. Queremos mostrarlo y ponerlo en un lugar de una manera diferente a lo que hacía en Sale el Sol originalmente. Vamos a apostar. Es una apuesta también para él y es una apuesta para nosotros, es una apuesta en conjunto, en equipo para ver si funciona. Si funciona esto que queremos probar con él, por ahí lo alargamos a 10 minutos o por ahí en un tiempo también decidimos que no funcionó y evaluar alguna otra opción o él sigue con su proyecto y nosotros seguimos haciendo Sale el Sol. Pero siempre va a ser pensando en la gente, siempre es justo, lo dijiste tú bien antes, las decisiones son tomadas siempre con base en la gente, en el público que ve el programa. Y me encanta que me hayas brindado estos minutos de entrevista porque el público al final del día va a opinar y deja sus comentarios debajo del video y dice si le gusta o no le gusta, que apoya y yo lo que he recibido de mensajes del público de Sale el Sol es que le gustan sus contenidos, le gustan las secciones, aunque también hay por ahí mensajes de que no les gustan todos los conductores y cuando yo emití eso le llegó la guillotina a Roberto Carlos. ¿Qué pasó con Roberto Carlos? ¿Por qué se va? ¿Por qué decides decirle adiós? Híjole, Robert además es un chavo al que yo invité a trabajar justo a una de las series Acoso y Pior Acapulco, ahí lo conocí hace tiempo. Somos amigos y lo quiero y lo admiro mucho como profesional de manera personal y profesional y cuando yo invité a Roberto, esto creo que no lo hemos platicado nunca, pero Roberto me escribía cuando yo ya producí el programa Sale el Sol, me escribía y me hablaba de las intenciones y me decía oye, esta intención me hizo llorar, oye, muchas gracias por tal cosa. Entonces, a partir de su gusto por el programa fue que yo dije ah, este chico tiene ganas, tiene la pasión y las ganas de comunicar algo como lo que nosotros hacemos, vente al programa y di lo que quieres decir aquí, no nada más me lo digas por WhatsApp, ¿no? Entonces, la salida fue un viaje muy padre juntos este tiempo que duró el programa pero hay ciclos y yo sé que esa es la respuesta que dan muchos y ahí se quedan pero el ciclo ¿qué tiene que ver? Pues el ciclo atiende primero que nada que nosotros yo tengo la responsabilidad o la obligación con el público y con la empresa a seguirle ofreciendo a innovar todo el tiempo a buscar cosas nuevas y diferentes para la gente. Entonces, eso incluye también en las opiniones del equipo de conductores que tenemos. Entonces, la parte de contenidos como tú bien lo dices yo le apuesto a que el contenido es el que manda y los conductores son parte fundamental y muy importante del programa pero el contenido que le ofrecemos a la gente y las opiniones de la gente y renovarles al equipo traerles gente nueva gente fresca pues era muy importante además de un tema económico a nivel global que estamos viviendo pues a Roberto fue el que tomamos la decisión que iba a tener la salida en este momento y que nosotros queríamos seguir pues darle una salida digna creo que así fue les despedimos con mucho cariño con mucho amor y les decía que de manera congruente eso es parte de lo que comunicamos en el programa aprender a cerrar ciclos pues con amor de una manera positiva lo decía hace poco en una entrevista que me preguntaron también les decía oigan es como un noviazgo fueron 5 años 3 años de maravilloso noviazgo y el día que se terminó pues por qué vamos a terminar mal quedémonos con lo hermoso que fue ese tiempo entonces Roberto creo que lo entendió muy bien Andrés pero aquí tú lo estás diciendo de manera romántica y la verdad te lo agradezco porque se denota ser un productor con categoría y con sensibilidad humana pero yo conozco a muchos otros productores y trabajé muchos años en Televisa en Televisión Azteca en Canal 11 y por los años con los que he conocido a los hombres y mujeres creativos de la televisión pues al final del día nosotros como conductores hoy estamos y mañana no aquí no hay corazón y no hay de ay yo me aferro no porque el productor decide funcionas te contrata y llega un ciclo para el productor para el programa y dice ya no me funcionas y adiós entonces también nosotros tenemos que tener una piel así de gruesa porque hoy estás y mañana no todos los días vuelvo a mi frase de todos los días se gana o se pierde algo ¿no? sí bueno yo como productor como productores nosotros tenemos la culpa de todo tú lo sabes bien somos los culpables de todo lo que pase y lo asumo en el caso de Roberto efectivamente llegó un punto él siempre fue súper aplicado súper responsable él como profesional siempre dio lo mejor de sí me queda clarísimo y se lo agradezco pero llega un momento estamos llegando el año pasado se fue Mauricio por estas fechas igual que sé que me vas a preguntar también del tema pero ya suéltalo suéltalo aquí pero pero es así y que tampoco la gente piense que cada año pues se va a ir alguien y vamos a tener una ruptura de corazón sino más bien cada ciclo que termina o cada año me parece llegó un momento en el cual sí es importante seguir renovando y trayéndole a la gente nuevas opiniones al público y nosotros lo vamos viendo medimos el rating minuto a minuto vemos las redes estamos muy al pendiente de lo que la gente está opinando y a Roberto lo quieren mucho y a Roberto lo admiran mucho y Roberto lo hizo muy bien pero había llegado el momento nosotros además del tema económico a nivel global y del país que estamos viviendo tomar una decisión dolorosa justo como lo dices por el cariño y por la amistad que nos tenemos y por lo que él también con su talento entregaba el programa pero llegó un momento en que nosotros dijimos ok tenemos que hacer este ajuste pues Andrés ahora que tocas el tema de las redes sociales que hoy en día es básico e importante la opinión pública obviamente hubo muchos mensajes que a mis redes sociales particularmente me decían Angélica es que a Roberto Carlos lo quitaron por el tema de su preferencia sexual ¿tuvo que ver algo en su preferencia sexual para tomar la decisión? en lo absoluto yo también recibí varios comentarios de esos y en lo absoluto tan es así que incluso cuando fue el día del orgullo gay hicimos un gran show este en el programa el programa arranca con Roberto ondeando la bandera con nuestra intención con el logo del programa ¿cuándo habías visto eso en un programa de televisión? no nunca el logotipo del programa multicolor y orgullosos y una mesa en la cual vienen dos hermanos a compartirlos con cariño y con confianza con nosotros pero abrirse al público no con la búsqueda de rating con el fin de llegar a las madres y a los padres a hacerles conciencia en cuanto al respeto y a la aceptación por las preferencias de sus hijos y a los chavos o a las mujeres que estén todavía con miedo o con temor de hablar de lo que sienten pues de salir de expresarlo abiertamente con su familia por su bienestar entonces para nada tiene que ver con eso esa bandera aunque no está Roberto la seguiremos ondeando fuerte en el programa porque es algo en lo que creemos te decía una de las patas es ser incluyente del programa ok entonces y la anterior en la salida de Roberto pues es seguir siendo innovadores y aunque nos duele el corazón si no se hace yo le digo como saludo a mi equipo de trabajo a ver aquí no se va a hacer lo que yo quiera se hace lo que el público estamos viendo que está buscando lo que necesita el programa lo que necesita hay productores de telenovelas que incluso también es válido porque si uno de nosotros es indisciplinado si uno de nosotros que está al frente de un micrófono o un actor rompe con las reglas que el mismo productor pone se va porque hay disciplina y me ha tocado ver como productores han volado la cabeza de los protagonistas y queda muy claro que nadie es indispensable simple nadie ni siquiera nosotros entonces en torno a eso es oye pues aquí se tiene que ir se va a seguir entrando y saliendo gente según el proyecto lo vaya necesitando en su evolución oye fíjate que ahí está Sollano ay creo que te perdí ahí tú me ves nos congelamos si me ves o no si te veo perfecto ya perdón entro en llamada este perdón tiene que ver más con la no con la con la evolución del programa ni mejor ni peor el anterior o el autoconductor son diferentes o sea no podemos poner a evaluar o sea quien evalúa si un conductor es mejor que otro quien tiene la calidad moral o la para decir que uno conduce mejor que otro te aportan cosas diferentes te aportan ingredientes diferentes opiniones distintas desde un punto de vista de otro en cuanto a un contenido ahí es donde está lo sabroso voy a poner a este conductor que piensa de esta manera con esta conductora que piensa completamente de otra forma hablar de este tema a ver qué pasa claro claro fíjate que lo que también noto en Sale el Sol es que has tratado de construir una familia ¿no? que tenemos a Talina que es como la abuelita y luego faltan como los papás y los hermanos pero llegan las enfermedades Andrés de la familia y llega el contagio de COVID ¿qué onda con eso? Mira Angélica te juro que tomamos todas las las medidas necesarias al principio de la pandemia yo mandé al 60% 70% del equipo de producción a su casa a quienes vivían con personas mayores gente que tenía cerca gente con personas con hipertensión diabetes etcétera a todos ellos se fueron a su casa y fue estricto el régimen dentro del foro y en las instalaciones de imagen que se hay una hay una muy buena relación con todo el equipo de seguridad y todo tomamos todas las medidas pero pues esto lleva ya seis meses entonces no es que nos hayamos relajado sino que buscamos ya la manera de cómo vivir con esto entonces regresó el equipo empezaron a abrir pues los bares y los restaurantes y los viajes y pues parte del equipo empezó a viajar y empezó a salir y habíamos estado tan cuidadosos adentro del programa que pronto cuando le da COVID a Luzma bueno yo veo a ella que llega como con la nariz este como con síntomas y le dije Luzma me dijo Andy ¿qué hacemos? le dije vete a hacer la prueba ahorita Luzma muy responsable agarra su bolsa se va a hacer se va a hacer la prueba y dije bueno es momento de hacernosla todos si ella está con algo vamos a hacerla todos todos juntos de la mano nos vamos a hacer la prueba carísimas por cierto las PCR estas ¿no? que te saca así hasta una lágrima parados en frente de mí Ana María Alvarado Talina todos juntos bueno vamos Luzma sale positiva y entonces eso alerta todavía mucho más al grupo porque los únicos se fueron de la mano oye se van de la mano ¿tú cómo? no sí pero los únicos que se quitan el cubrebocas en el programa en el momento de trabajar son ellos entonces yo dije bueno primero el elenco y yo que platico con ellos más de manera más cercana en fin el equipo de contenidos cuando Luzma sale positiva tuve que mandar a hacer a todo el equipo pruebas pues sí y Luzma da positivo Talina gracias a Dios no que está guardada en su casa hasta el día 19 veintitantos estará ahí no sé todavía ella y Joana por supuesto que está embarazada y que además hay que cuidar nos vamos el martes y el jueves no perdón si nos vamos a hacer el martes la prueba y para el viernes Ana María Alvarado se siente mal y Ana María salió negativa entonces fue oigan pues es que sí hay falsos positivos y como ya sabemos si te contagiaste a los cuatro antes de los cuatro o cinco días tal vez salga negativo entonces fue a ver a ver a ver hay que o sea y de verdad que volvimos y nunca dejamos de tener sana distancia cubrebocas o sea ahí tengo en el foro vitamina C vitamina D la farmacia toda la farmacia mira incluso tenemos te va a parecer simpático pero yo tengo para el staff y para todo el equipo producción este ¿cómo se llama? para el para el sol tengo bloqueador porque ya han ido muchas veces al programa muchos dermatólogos diciendo la luz que tienen aquí adentro del foro tú lo sabes que yo tanto todavía en esto entonces tengo hasta bloqueador para ellos ya no se puede más con ese botiquín esa botica que hay ahí o sea hay de todo entonces pero bueno nos entró en el foro resultaron dos personas de producción también contagiadas afortunadamente son de una persona de edición y una persona de arte gracias a Dios todos los demás no pero esto nos llevó igual como han visto últimamente pues a tener conductores invitados a con nuestro equipo a fluir o sea las mismas intenciones del programa han cambiado de acuerdo a lo que estamos viviendo o sea claro claro fluye vamos a estar bien confía porque estamos buscando eso mismo que estamos sintiendo nosotros dentro del programa del temor de contagiarnos o de perder nuestro trabajo o de todo lo está sintiendo la gente afuera también entonces es un programa vivo es un ser ahí con vida con el que vamos todos los días o sea yo tengo un segmento en mi programa que digo renuévate y cambia porque al final del día uno refleja lo que es en alma y espíritu todos los días y todos los días al renovarte y cambiar y más ustedes que es un programa orgánico que evidentemente jamás o sea ibas a pensar que ibas a tener a chuponcito con Mimi haciendo Mínica que me parecía muy divertido también eso y lo vas cambiando es un toque no tenemos por qué que buscar parecernos o no parecernos a nadie simple y sencillamente es en este momento estamos necesitando todos de más risa entonces dejemos un lado está bien lo profundo pero necesitamos reírnos y relajarnos un rato como tu película dominguera queremos divertirnos olvidarnos de nuestras broncas personales las señoras en su casa quieren estar haciendo de comer pero reírse divertirse y que venga así feliz ¿no? sí y si en ese camino logramos además dejarte algo que te haga sentir mejor que te haga que te haga darte algo positivo algo con valor algo que también pues sea información que te sirva a ti para ser y estar mejor ya ya le hicimos ya ya de verdad que y si es un trabajo que te digo yo amo soy apasionado de mi trabajo amo el programa amo mi profesión este y y si es llegar aquí a tu casa donde estamos teniendo la entrevista con el no es nada más llenarte los bolsillos sino es llenarte el alma de decir wow porque lo que nos escriben luego con ciertas secciones que el impacto que provocó en una persona la sección que tuvimos pues fue de manera muy positiva entonces eso ya valió la pena ya valió la pena salir a romperse el cuerpo y el alma en el trabajo todos los días y ahorita ¿cuál es tu reto Andrés? porque veo que de verdad abiertamente te lo digo los programas matutinos hoy están buscando quién quién innovar quién ser el líder y el público pues ya no nos la compramos tan fácil ¿no? porque hay muchas plataformas hay muchos canales entonces no te no te tiene ahí atrapada mucho tiempo un programa y veo que están ustedes en competencia constante veo que ya subió el programa de rating eso es bastante bueno para ustedes porque los veían como una competencia muy chiquita y ojo a los grandes o sea nunca hay que menospreciar al más chiquito la competencia por ser una empresa joven decían ahí está el grupo imagen pero hoy no es porque yo venga aquí echarte flores porque yo no tengo ningún compromiso con nadie para echarle flores de nada pero los números reflejan o sea los números están ahí y dicen que va creciendo sale el salón y punto se acabó ahí estamos afortunadamente a la gente le ha gustado y yo a los jefes en imagen les digo es que esto es esto son las olimpiadas el mismo día el mismo día que corremos un maratón de 100 metros están dando nuestro perdón la carrera de 100 metros están dando un maratón de 42 kilómetros ¿por qué? porque hoy es el rating del día de acuerdo ¿no? pero es también construir un concepto y algo que a la gente le guste y vayas construyendo a largo plazo no puedes atreverte a hacer algo en el programa que por generar rating le pegue a tu concepto o a tu congruencia o a tu puedes equivocar por supuesto pero sí es un reto muy grande hoy hacemos tres horas y media bueno de pisa y corre también lo producimos nosotros y es un programa que salió de una sección del programa se convirtió en un programa de televisión ok este y en algún momento hacíamos seis horas en imagen hacíamos seis horas de sale el sol y ahora estamos siendo de pisa y corre de ocho a nueve y de nueve a doce y media sale el sol pero es un trabajo muy por supuesto es muy pesado pero muy divertido y muy emocionante el poder tener todos los días la oportunidad de llegar a miles de personas y darles algo divertido entretenido que los distraiga y que les haga bien y con lo que decías del rating efectivamente hemos estado arriba de TV Azteca en la primera parte en varias ocasiones ahí estamos con ellos en algún momento estuvimos a treinta décimas de hoy en una sección de espectáculos hace tiempo pero digital en redes sociales en lugar de verlas como enemigos o como para nosotros es de gran ayuda a las plataformas ahí si en Facebook nosotros llegamos a tener ochenta millones de views al mes frente a nuestra competencia que tanto Televisa como Azteca o Oye Venga la Alegría están sobre los treinta o cuarenta o cincuenta millones de vistas en el mes ahí si estamos pues afortunadamente con una aceptación con el público pero eso habla también del engagement de la gente que nos ve y que está viendo el programa ¿no? maravilloso Andrés eso de verdad auguro éxito y cuál cuál sería tu estrategia para cerrar el año con todo el tema en medio del COVID en medio de la turbulencia y con esa mente positiva ¿cómo quieres cerrar 2020? pues fluyendo igual innovando todos los días créeme que a pesar de lo que estamos viviendo yo le decía a mi equipo oye pues estamos ahorita estamos es una supervivencia estamos sobreviviendo todos los seres humanos en todo el mundo estamos buscando eso pero trato de inculcarle a mi equipo que obviamente todos son líderes en lo que hacen y y de buscar siempre dar un poco un poco más un poco más de lo que estamos entregando ahorita a cada uno y queremos seguir entregándole a la gente cosas pues que en estas épocas en las que estamos viviendo tú sabes por ejemplo hacia diciembre viene esta época de muertos tenemos temas de hecho para también sanar esta parte de y honrar a nuestros muertos y también celebrar la muerte porque México es así hacemos de la muerte una fiesta ¿no? del día de muertos una fiesta entonces igual en navidad entonces yo quiero cerrar este año con ya nuevas propuestas que tenemos algunas ya preparadas para estrenarles el próximo año o sea creo que la mejor manera de cerrar este año es justo agradeciendo lo que ha sido como haya sido pero ya preparándonos en lo que viene así cuando cumplimos ahora que cumplimos cuatro años les decía amigos ya es el quinto abrácense apapáchense felicítense pero vamos al quinto creo que esa ilusión siempre de un nuevo año a todos siempre nos da un boost una energía extra entonces queremos cerrar el año así en grande positivos creciendo este y entregándole a la gente lo mejor de nosotros todos los días oye entonces con esto me dices que hay más sale el sol el 2021 porque también se rumoraba que era un ciclo que iban a ustedes a concluir ya en diciembre o sea me estás diciendo que sale el sol le sigue le salió el sol 2021 así es gracias a Dios hasta que el público y nuestros jefes en imagen así lo decidan pues vamos a seguir haciendo este programa con todo el alma con todo el corazón y siempre queriendo traerle a la gente cosas pues como te lo he dicho varias veces ya en esta entrevista pues positivas y divertidas así que y que lo sorprendan también tenemos ahí un par de cosas preparadas que no te puedo contar ahorita que estamos cerrando pero pero les van a sorprender y de manera de manera grata oye por último es verdad que las conductoras Luz María Cetina y también Mercado están en la tablita floja que es verdad que ellas eres tremenda que barro acuérdate de mi eslogan aquí soltamos lo que otros callen mira anda suéltalo aquí no 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 y déjame decirte no por ahora Luzma es Luzma Carlos Paulina incluso Zajid uno de nuestros reporteros Ana Alicia Ana María Alvarado Héctor Vargas todos nuestros colaboradores parte fundamental del programa si lo quiero decir así además del equipo de producción el staff son nuestros colaboradores y nuestros conductores van a seguir estando en el programa mientras sigan estando en la evolución que el mismo programa sigue mira gracias a Dios estos días que hemos extrañado profundamente a Luzma yo particularmente tengo una relación de amistad con ella desde hace muchos años desde que hacíamos sexo de otros secretos imagínate muchos años hicimos yoga con Luz juntos que es otro programa que creamos juntos y produje un tiempo inunicable y pero van van a estar en el programa y vamos a estar todos en el programa el tiempo que estemos en la misma evolución que el mismo concepto nos lo siga demandando el público o sea el contenido hoy por hoy manda y hoy el programa nos hemos logrado dar cuenta que los conductores y todo el equipo de producción somos parte importante pero lo fundamental el simple contenido del programa sostiene el programa y era un sueño que yo tenía desde un principio porque hay otros programas aquí ya voy a tener problemas y me van a regañar que secuestran los conductores parece que los programas los conductores secuestraran el programa de televisión o el programa se tratara del conductor y en lo que uno como creativo humildemente debe trabajar es en que el concepto funcione para el público y para la empresa eso es lo que yo creo que tiene porque conductores y presentadores y actores artistas y productores vamos y venimos pero esto se queda ¿sabes? o sea esto el contenido es en lo que hay que trabajar fuertemente oye Andrés me encanta que seas un productor bastante correcto bastante propio porque porque de una manera muy educada me dices o sea todos estamos y no sabemos cuándo se va a romper nuestro ciclo ¿no? y tampoco con esto nos dices que tenemos o tienen en este caso tu equipo o yo misma o tú asegurado bueno y si nos vamos a esas Andrés ni la vida misma no sabemos si mañana vamos a amanecer ¿no? mira yo les digo a todos hoy este programa les dije este día es tu demo o sea ¿cuál es tu demo al aire para ir a pedir trabajo otro día? así es tu demo es este el programa que estamos haciendo en este momento así este es nuestro demo y y nunca sabes tú bien sabes cómo es la tele los medios el mundo y la economía lo que estamos viviendo te juro que yo todos los días entro en las mañanas ¿no? me persino y digo este Dios mío ayúdanos que todo salga bien y dale no sé si vaya a ser el último entonces siempre tiene que ser yo siempre entro pensando en que podría ser el último entonces pues entregamos toda la carne al asador nos arriesgamos hay muchas de las cosas que por rating decimos ok esto no va probablemente no funcione en rating pero es algo es algo que queremos hacer que sabemos que a la gente la va a tocar de manera positiva y la va a ser bien hagámoslo y luego me regaña mi equipo no creas me dicen oye ya corta la entrevista de tal por favor y ok pero sí porque a mí a mí realmente me gusta eso es un programa que está basado en sentimientos hoy más que nunca es un set circular porque el significado es que todos estamos conectados y que hay una comunicación horizontal tan importante es la energía y la vibra del conductor como la del colaborador como la del camarógrafo como la del asistente de producción como la del productor todos somos iguales hay un organigrama por supuesto hay jerarquías y todo porque hay un orden pero yo le puse al programa cuando arrancamos en la puerta un día te vamos a invitar ojalá nos hagas el honor de ir y dice todos estamos conectados y hoy más que nunca esta pandemia nos lo vino a demostrar sí totalmente entonces lo que sientes y piensas a ti te debe pasar con tus equipos creativos cuando estás en una mesa o en tu producción o en tu equipo cuando todos están tienes el mismo pensamiento sí fluyes mejor tienes buenas ideas entonces esa parte en el equipo yo trato de que de que esté como muy cuidado de que estemos todos pensando tenemos días buenos días malos pero que todos estemos muy enfocados en que lo que tú en entregar lo mejor de nosotros por el bien del programa que es más grande que cualquiera de nosotros que el productor que el director que el conductor el concepto y el programa nos rebasa a todos porque es lo más importante y es para lo que hay que trabajar y dejar los egos de lado todos para y por el bien del programa que es lo que nos sostiene ¿sabes? además ay Andrés pues me encanta me encanta que me hayas brindado estos minutos de entrevista el público participa yo te agradezco de verdad que te hayas abierto a abrir ahora sí que la ventana de cada de cada uno de los rincones de Sal y el Sol te deseo mucho éxito en esta etapa de tu programa porque sé que que eres un productor joven que tienes visión que tienes ese sentimiento que se vibra que no tengo el gusto de conocerte en persona pero que con esta entrevista también dejas ya muy claro muchos hilitos que estaban por ahí sueltos pues cuando quieras y espero que pronto nos visites en el programa un saludo y un abrazo a toda tu audiencia y abiertos también a recibir todos los comentarios del público de qué quieren ver qué les gusta qué no les gusta ya lo dijiste productor aquí suéltelo aquí miren el productor Andrés Tobar está abierto a contenidos está abierto a la respuesta del público lo acaba de decir entonces vamos a escribirle aquí qué le gusta al público de tu programa si me lo permites ¿no? por favor gracias qué secciones que no pues todo lo que usted le gusta y no le gusta del programa y ahí va incluido las secciones los médicos los payasitos los conductores y que no me vayan a echar luego la bronca Andrés vamos a hacerlo entonces usted participe deje sus comentarios muchas gracias por brindarnos nuestro pues nuestro detallito ahí en su comentario porque lo vamos a aceptar Andrés sea lo que sea que venga lo que tenga que venir y al contrario les agradecemos que se tomen el tiempo de escribir lo que piensan lo que sienten o de qué manera podemos seguir creciendo pretendiendo hacer una televisión pues creativa inteligente querer darle a la gente algo que valga la pena en televisión bienvenidos estamos abiertos a todo venga está muy bien me gusta muchas gracias querido Andrés él es el productor de Sale el Sol Andrés Tobar yo soy Angélica Palacios les mando un beso muchas gracias gracias Andrés hasta la próxima un beso gracias a ti por la entrevista adiós gracias por sintonizarnos en Suéltalo Aquí con Angélica Palacios soltamos lo que otros callan hasta la próxima Multimedia 7 Multimedia comunicamos emociones Multimedia 7 7 comunicamos emociones 7 Multimedia 7